2 4 5 7 1 1 2 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 ¿Está bien? Es un hombre que no es así No, todo va para ir ¡Jorge! ¡Córrele, Jorge! ¡Sí, te empuécenla, no manquen! miran de bajar a un poco de corriente para arriba y el cabecero 2